Aquí estamos tú y yo solo, las luces apagadas y nadie más que aquí, tus ojos son negros No sé quién tú eres, tú estás al lado de mí, pero estás muy lejos Ahora, enciéndeme, voy a responder de cómo una persona humana es una maestra de verdad Vamos a ver este tiempo en las luces donde están y nuestros gritos serán las escenas que siempre hemos conocido Aquí estamos tú y yo solo, las luces apagadas y nadie más que aquí, tus ojos son negros No sé quién tú eres, tú no estás al lado de mí, pero estás muy lejos Ahora, enciéndeme Eso no es la verdad, no solamente estás al lado de las cosas como están Y nuestros gritos serán las escenas que siempre hemos conocido Aquí estamos tú y yo solo, las luces apagadas y nadie más entre tus ojos No sé quién tú eres, tú estás al lado de mí, pero estás aquí No sé quién te ha gustado mi닥, pero estás al lado de mí Y no sé quién te ha gustado, pues nada, tú no horas No sé quién tú eres, tú estás al lado de mí, pero estás al lado de mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.